Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nelson Andrés Montero Ramírez, abogado, lidero en esta oficina, la oficina 1101 y 1102 del edificio Camol, un bufet de abogados que nos permite atender en diferentes ramas del derecho, el derecho ambiental, el derecho público, el derecho administrativo, el derecho penal. Y algo muy especial y es el derecho a la reclamación en las respectivas aseguradoras frente a accidentes de tránsito, tanto a las personas que se involucran de manera directa o indirecta en aquellos accidentes. Especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derecho del Medio Ambiente, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Mi número telefónico, el 311-4424-514. En este hermoso lugar, estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. De manera directa, al número telefónico ya referido, estaremos atentos a atender las 24 horas de los 7 días de la semana. Hola, mi nombre es Miguel García, soy abogado, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy quiero invitarlos a que asistan o nos visiten en nuestra oficina del Camol. Nuestros servicios, como todo, ofrece especialidades en Derecho Constitucional, en Derecho Laboral.